El mantenimiento de los caminos en la ciudad de Filadelfia son muy importantes para que los mismos estén transitables. Es por ello que la Municipalidad de Filadelfia, en conjunto con el Departamento de Obra Vial de la Cooperativa Ferney, realizan un arduo trabajo para mantenerlos transitables. De momento estamos trabajando un poco, previendo, preparándonos para lo que se viene en el futuro, era con relación a las lluvias, son trabajos que normalmente en esta temporada el municipio con el equipo vial hace ver a cada año. Empezamos el año, o sea, unos días atrás hemos terminado el trabajo en Barrio Primavera, los alteos, cuneteados, poner todo de vuelta en condiciones, limpieza alcantarillas, dejar un poco ya ese barrio en condiciones. Posteriormente hemos pasado a trabajar en Complejo Boreal, también para ir poniendo las calles todas en condiciones. Luego ahora empezamos acá las calles internas. Como se estarán viendo, verá la gente que circula, ven que se están cargando las calles, hay un trabajo de limpieza de alcantarillas. Son todo trabajos que son previos a las lluvias, de manera que cuando tengamos esas lluvias con grandes o con más frecuencia, podamos tener también que los sistemas de llevar agua de drenaje pueda funcionar en perfectas condiciones. Que cada año generalmente tenemos ese inconveniente si se ven sedimentados los terrenos, las calles, y generalmente a mitad de… después de la lluvia no vemos que la alcantarilla, por ejemplo, te queda a mitad todo taponado con tierra, ¿verdad? Y eso es por el sedimento y por el tipo de suelo que tenemos. Entonces eso es normal y lo que hacemos desde la municipalidad es aprovechar este tiempo que tenemos para mantener limpio, de manera que no tengamos ese tipo de inconveniente durante las lluvias. Claro, lo que ahora estamos haciendo es, en este momento se habrá visto, ¿verdad? Estábamos trabajando en forma conjunta con funcionarios del MOPC que vinieron a apoyarnos, la máquina de la municipalidad, también con el departamento vial de la cooperativa. Estamos haciendo un trabajo en conjunto para ir agilizando los trabajos de manera a ganar tiempo, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos como municipio es apoyar con los equipos que tenemos, con el equipo de tumba, cargar, preparar, y la cooperativa a través de su departamento vial estaría encargándose ya del sistema de compactar ese terreno, levantar, compactar y dejar en condiciones. Lo que estamos viendo ahora es la zona de Miller, la calle Miller, por ejemplo, entre Boquerón y Unru. Lo que se está viendo es que bajó mucho en estos tiempos el terreno, entonces lo que se quiere poner es a nivel de vuelta para que unos 3, 4 años podamos tener de vuelta en condiciones esas calles. El año pasado se trabajó la calle Industrial, se trabajó la calle Unru, y este año le toca la calle Miller, así vamos a ir por parte de manera que vayamos recuperando de vuelta los caminos. Y desde la ciudad de Filadelfia, con imágenes de Eduardo Alvarenga, informó para la RCC Gladys Ojeda.